Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. La pandemia global declarada por la Organización Mundial de la Salud es la segunda en lo que va del siglo XXI, ya que la primera fue la gripe A de 2009. Otras pandemias más mortíferas ya golpearon a la humanidad a lo largo de la historia. La definición de pandemia incluye a la de epidemia, que es la aparición repentina de una enfermedad que afecta a gran parte de la población, pero extendida a muchos países independientemente de la letalidad. La cronología de las epidemias hace referencias a todas las afecciones de una enfermedad contagiosa de los humanos documentadas a través de la historia. Desde la antigüedad hasta la actualidad, diferentes plagas han acechado al planeta y acabado con más de un tercio de la población mundial. Hoy les mencionaré algunas de las más importantes pandemias que han afectado a la humanidad desde tiempos remotos y que hoy en la actualidad un nuevo virus nos afecta. Como la plaga de Atenas, acabó con un tercio de la población, unas 150.000 personas. La plaga de Atenas o Pese de Atenas fue una epidemia devastadora que afectó principalmente a la ciudad-estado de Atenas en el año 430 a.C. En el segundo año de la guerra de Peloponeso, se cree que debió llegar a Atenas a través del Pireo, el puerto de la ciudad y única fuente de comida y suministros. La ciudad-estado de Esparta y gran parte del Mediterráneo Oriental también fueron afectados por la epidemia, aunque en menor medida la plaga volvió en dos ocasiones, en el 429 a.C. y en el invierno de 426-425 a.C. La peste Antonina llegó a Roma y se ascendió por todo el imperio. Duró 15 años y cobró 5 millones de vidas. La peste Antonina 165-180 d.C., conocida también como la plaga de Galeno, porque fue este famoso médico quien la describió. Fue una pandemia de viruela o sarampión que afectó al imperio romano. Fue llevada por las tropas que regresaban de las campañas del cercano oriente. La epidemia pudo causar el fallecimiento del emperador romano Lucio Vero, quien pereció en 169 como corregente de Marco Aurelio. La enfermedad volvió a estallar nueve años más tarde, según el historiador romano Dion Casio, y acabó con la vida de 2.000 personas por día en Roma, una cuarta parte de las personas infectadas. Se ha estimado que perecieron 5 millones en total, aproximadamente un tercio de la población en algunas zonas y, además, diezmó a las tropas romanas. La peste de Cipriano, procedente de Etiopía, cruzó Egipto, el norte de África y llegó a Roma. Prevaleció 20 años y terminó con la vida de más o menos de 3 a 5 millones de personas. La peste Cipriana o de Cipriano es el nombre que se da a una pandemia que afligió al imperio romano desde alrededor del año 249 hasta el 262. Se cree que la epidemia causó escasez de mano de obra para la producción de comida y también en el ejército romano debilitando al imperio durante la crisis del siglo III. Su nombre moderno conmemora a San Cipriano, obispo de Cartago, un antiguo escritor cristiano que fue testigo y describió la plaga. Se especula sobre cuál sería el concreto agente de la plaga debido a lo escaso de las fuentes. Pero entre los sospechosos se encuentra la viruela, pandemia de gripe y fiebre como el virus del ébola. De 250 a 262 en el momento algido del brote. Se decía que morían en Roma 5.000 personas al día. La peste de Justiniano azotó el imperio bizantino. En cuatro meses acabó con casi 40% de la población. Se extendió África, Asia y Europa. La plaga de Justiniano fue una epidemia que afectó al imperio romano de oriente o imperio bizantino, incluyendo a la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África desde los años 541-543. Se estima que entre 541 y 750 la población mundial perdió entre 25 y 50 millones de personas, es decir, entre el 13 y el 26% de la población estimada en el siglo VI. Se ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de la historia. Se supone que la causa de la plaga fue la peste bubónica y las investigaciones más recientes confirman que se trató de la misma plaga bubónica relacionada con las infecciones actuales o de la época medieval. La pandemia fue recurrente en torno a los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750, causando un gran impacto en la historia de Europa. La peste negra cobró 34 millones de víctimas. La peste negra se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1.347 y 1.353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero en el siglo XXI, las estimaciones fue de 25 millones de personas solo en Europa, aproximadamente un tercio de la población. Por entonces había otras enfermedades endémicas que azotaban constantemente a la población, como la disentería, la gripe, el sarampión y la lepra, la más temida. Pero la peste tuvo un impacto pavoroso. Por un lado, era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia. Por otro lado, afectaba a todos sin distinguir apenas entre pobres y ricos. Quizás por esto último porque afectaba a los méndigos, pero no se detenía ante los reyes. Tuvo tanto eco en las fuentes escritas en las que encontramos descripciones tan exageradas como apocalípticas. Pero descubrieron que el origen de la peste negra era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas, las cuales inoculaban el vacilo a los humanos con su picadura. La gran plaga de Londres. La gran peste de 1665-1666 fue una epidemia que acabó con la vida de 70.000 y 100.000 personas en Inglaterra, ni más de una quinta parte de la población de Londres. Históricamente se ha identificado la enfermedad como la peste bubónica, una infección causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida a través de las pulgas de las ratas. La epidemia de 1665-1666 fue similar al anterior, la peste negra. Un virulento brote de la enfermedad en Europa entre 1347 y 1353 y fue recordada como la gran plaga, debido a que fue uno de los últimos grandes brotes de peste europeos. Se cree que esta epidemia pudo haber llegado en barcos mercantes holandeses, que transportaban algodón desde Ámsterdam. Otra epidemia, llamada el sudor inglés, acababa con la vida de las personas en pocas horas. La última oleada se documentó en 1551-1552, especialmente extendida por Europa. El sudor inglés fue una enfermedad muy contagiosa y generalmente mortal que afectó a Inglaterra en varias oleadas durante los siglos XV y XVI. Para desaparecer, luego. Su síntoma principal era una sudoración intensa, lo que le dio el nombre sudor inglés. Se desconoce el origen de esta enfermedad, aunque se ha conjeturado con varias causas como la gripe o los antivirus. No afectaba a los bebés ni a los niños pequeños, pero sí mayoritariamente a los hombres. La epidemia de sudor inglés comenzó en Milford Haven, a principios del reinado de Enrique VII, entre su ascensión al trono, el 7 de agosto de 1485. En Londres, estalló con la llegada del rey el día 28, provocando una gran mortandad. Esa alarmante enfermedad que pronto se conoció como enfermedad del sudor era muy diferente a la peste conocida entonces, no solo a causa de sus síntomas, sino también por su muy rápido y a menudo mortal curso. Las causas de la enfermedad son desconocidas, aunque algunos estudiosos han culpado a las aguas residuales y a la falta de higiene. Los brotes ocurrían en verano, desapareciendo al llegar el otoño. La gripe española. El siglo XX comenzó con la pandemia de la gripe de 1918, también conocida como la gran pandemia de gripe o la gripe española. Fue una pandemia de inusitada gravedad. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectaron básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables y animales, entre ellos perros y gatos. Es considerada la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en solo un año terminó con la vida de 40 y 100 millones de personas. Esta cifra incluía una alta mortalidad infantil, se considera uno de los ejemplos de crisis de exterminio. Acabó con millones de vidas en tan solo siete meses, de septiembre de 1918 a abril de 1919. Esa enfermedad acabó cinco veces con más personas que las mismas batallas de la Primera Guerra Mundial, con unos 50 millones de fallecidos. Recibió el nombre de gripe española porque la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ya que no estaba involucrada en la guerra y por tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. Con el fin de estudiar la pandemia de la gripe española, los científicos han empleado muestras de tejido de víctimas congeladas para reproducir el virus. Dada la extrema virulencia del brote y la posibilidad de escape accidental o liberación intencionada de la cuarentena, hay cierta controversia respecto a las bondades de esas investigaciones. Una de las conclusiones de la investigación fue que el virus mata a causa de una tormenta de citocinas, lo que explica su naturaleza extremadamente grave y el perfil poco común de edad de las personas. Entre muchas otras pandemias, epidemias como la gran peste de Milán, la epidemia en Sevilla, la primera, segunda y tercera pandemia de cólera, la gripe rusa y muchos virus más han afectado a la humanidad. Unas son más severas y otras más suaves, pero siempre han acabado con miles y millones de personas. La peste, el virus, pandemia, epidemia, endemia, sea cual sea el nombre, siempre será una plaga que dejará una huella imborrable en la historia del ser humano. Durante siglos, la peste ha sido una catástrofe capaz de dejar ciudades completamente devastadas, en las que a veces no quedaron vivos suficientes como para sepultar a los que fallecieron. Los virus y las epidemias seguirán surgiendo y acompañarán a la humanidad en el transcurso de su historia, pero el hombre seguirá poniendo sus esfuerzos para superarlas. Espero les haya gustado ese video. Un saludo muy especial a cada uno de mis suscriptores.